Hola chicos, bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy lunes 13 de septiembre, aquí septiembre de 2021, vamos a tener el área de matemáticas. ¿Estás preparado? Te vas buscando tus materiales, tu hojita para realizar la tarea, tus lápices de papel, tus lápices de colores, borrador, mientras la profe va a ir compartiendo ya su pantalla para ver cuál es la tarea que vamos a hacer, ¿ok? Bien, aquí ya tenemos la tarea a la vista, ¿sí? Y vamos a empezar. Recordar que vamos a estar trabajando hoy, lunes 13, es el área de matemáticas clase número 14, grado primero, fecha, muy bien, 13. Es de septiembre de 2021, capacidad, comprende el enunciado del problema planteado, concibe un plan de solución al problema planteado, ejecuta el plan de solución, examina la solución obtenida. Y hoy nuestro tema del día es unidades de medida, no estándares de masa, ¿sí? Muy bien, más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿qué nos dice? Evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos y si vamos a salir, usamos el tapabocas y mantener el distanciamiento. Estimado docente y familia, con actividades dinámicas implementadas en el desarrollo de los temas, pretendemos que los estudiantes piensen, calculen y aprendan de una manera entretenida y divertida. Sigamos cuidándonos entre todos cumpliendo las normas de seguridad dentro y fuera de la casa. Con ayuda del docente o mi familia, realizo las actividades. Uno, elaboro mi propio medidor de masa. Necesito una regla, dos vasos de plásticos, un marcador grueso, una cinta adhesiva. Preparo así, en el medio o en la mitad de la regla, coloco un marcador grueso, de modo a que se forme una cruz. Pego a la regla con la cinta adhesiva, luego volteo y pego los dos vasos de plástico, de plásticos aquí, uno en cada extremo. Ya tengo mi propio medidor de peso. Comparo la cantidad de masa y luego respondo. En un vasito coloco un puño de grano o semilla. Puede ser maíz, poroto, lenteja o la que vos tenga, arroz. En el otro vasito pido a un ayudante que me ponga un puño de la misma semilla. Los dos vasitos tenían la misma cantidad de semillas. ¿Tienen la misma cantidad? Acuérdense que es un puñito. Agarrar así, pedirle a alguien más que ponga. ¿Hacia qué lado se inclinó el medidor? ¿Por qué se inclinó hacia ese lado? Aprendo que para conocer el peso aproximado de un objeto o producto podemos utilizar parte de nuestro cuerpo como las manos u otros objetos o elementos del entorno. Del entorno como vasito, plato, entre otros. A esta unidad de medida le llamamos no estándares de masa. Muy bien. Las medidas no estándares utilizamos siempre nuestro cuerpo. Número tres. Experimento y contexto. Miren aquí lo que ella está haciendo. Si coloco sobre una mano mi cuaderno y la otra una tapita, ¿hay diferencia en el peso entre ambos objetos? ¿Cuál pesa más? ¿Por qué? ¿Vos decís que sea el cuaderno? ¿Qué pesa más? ¿O la tapita? A ver, hacen vos el experimento. Un cuaderno y una tapita. Te invito a que hagas. El cuaderno. Muy bien. Utilizo expresiones como la tapita es más liviana que. El cuaderno es más pesado que. Cuando comparo dos objetos entre ellos. ¿Ok? Esas son las palabras o las expresiones que debemos utilizar. ¿Sí? El cuaderno es más pesado. El bolígrafo es más pesado. El gato es más pesado. O el bolígrafo es más liviano. El gato es más liviano. ¿Sí? Y hay que ir comparando objetos. ¿Sí? Los objetos que pesan más que el botón. Aquí hay un botón, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Si pongo de lado un botón y del otro lado tengo la famosa curita o bandita, también se le puede decir. ¿Cuál te parece que pese más? La bandita. ¿La bandita? ¿O el botón? El botón pesa más. ¿Y entre el botón y la guitarra? La guitarra pesa más, ¿sí? ¿Y entre un zapato y un botón? El zapato pesa más que el botón. O puedo decir, el botón es más liviano que el zapato. ¿Sí? Acuérdense que podía utilizar dos expresiones diferentes. Cuando es más liviano y cuando es más pesado. ¿Sí? Genial. Entonces, ¿cuál pesa más? Entonces, la guitarra pesa más que el botón. El zapato pesa más que el botón. Los objetos que pesan menos que la butaca. Aquí está la butaca. Menos. ¿El osito es más liviano que el A? Muy bien. ¿La mesa es más pesada que? Entonces, la mesa no se puede. ¿Entre la pelota y la butaca? La pelota es más liviana que la butaca. Entonces, pesa menos. Puedo decir liviano o puedo decir pesa menos. ¿Sí? Pesa menos. La pelota pesa menos que la butaca. El osito pesa menos que la butaca. ¿Sí? Acuérdense que la butaquita aquí es de madera. ¿Sí? No es de plástico. Más abajo ya tenemos recuerda realizar tu tarea y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Voy a colocar solo la fecha y te dejo a vos para que termine. Entonces, hoy estamos 13 de septiembre del 2021. Clase número 40 de matemática. El área de matemática. Nombre y apellido. El nombre de tu escuela. El nombre de tu profe. ¿Sí? Excelente. Excelente. Avanzamos y vamos a ver qué tenemos para trabajar aquí. Dibujo un objeto o producto del entorno que pueda pesar con la mano y escribo su nombre. Quiero que mires a tu alrededor qué objetos tenés. Por ejemplo, la profe tiene una libretita. Y puedo pesar aquí. Sí. Tengo que tener otro objeto. Aquí tengo toallitas. ¿Sí? ¿Puedo pesar? Sí. El cuadernito es mucho más liviano que esto que es una... Las toallitas húmedas. Sí. Esos son los que tengo aquí. Sí. Pesa más. Este pesa más. Entonces, voy a dibujar un objeto o un producto que pueda pesar con la mano. Puede ser cualquier objeto. La profe ya te mostró cuál ella tenía mano. ¿Sí? Entonces, te invito a que dibujes vos lo que puedas. Y no te olvides de escribirle su nombre aquí abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si dibujaste así como la profe el cuadernito. La libretita, perdón. Lo dibujamos así. Es un cuadro y le ponemos el espiral. ¿Sí? El espiralcito que viene a ser así. Aquí. El espiral. ¿Sí? El espiralcito. Lo que la profe tiene a mano es una libreta. Pero si vos tenés otra cosa, es una libreta. Libreta. ¿Sí? No te olvides de escribir el nombre ahí. Del objeto que vos tengas en casa o de tu entorno. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. ¿Sí? Avanzamos. Marco con una X. ¿Sí? Aquí están. La respuesta correspondiente a la situación. ¿Cuál es la situación? Escucha bien. Mamá compró seis bananas. Seis. Y una pera. ¿Cuál de las frutas es más liviana? Entre seis bananas y una pera. ¿Cuál te parece? Muy bien. La pera. Muy bien. Es mucho más liviano que seis bananas. Entonces, le marcamos con una X en la esquina. ¿Ok? Porque quiere saber cuál es. ¿Cuál de las frutas es la más liviana? La pera es más liviana que las seis bananas. Muy bien. Y aquí en el C encierro en círculo la bolsita que pesa más. ¿Cuál te parece que va a pesar más? ¿La primera bolsa o la segunda bolsa? ¿La primera bolsa o la segunda bolsa? Muy bien. ¿Y por qué pesa más? Muy bien. Porque aquí están las cinco de naranja y le agregamos tres manzanas más. Entonces, a este le ponemos en círculo. Muy bien. Y aquí ya aparecen nuestros indicadores de evaluación. Esta tarea de círculo vale un puntito. ¿Sí? Aquí está. Y dice, utiliza unidades de medida no estándar de masa para resolver diversas situaciones. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a usar la parte del cuerpo es las manos para pesar. ¿Ok? Y esto lo agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Cordillera. Muy bien, chicos. Entonces, hoy estamos aprendiendo una unidad de medida no estándar que es la masa. ¿Sí? A través del peso yo percibo cuál pesa más y cuál pesa menos. Para las medidas no estándares utilizamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Y en este caso lo vamos a utilizar las manos para ir haciendo. ¿Sí? ¿Qué otra parte del cuerpo podemos usar? El hombro también podemos usar. Colocar un objeto, sí, no tan pesado. Y a ver dónde me pesa más. Puedo hacer con el pie claro que sí. Extiendo mis piecitos y coloco ahí en... Así voy a extender mis piecitos. Así, a ver, a ver. Así. Coloco aquí los objetos. Y ahí voy a sentir cuál pesa más. A ver, ¿se ve? Cuál pesa más. ¿Ok? También puedo usar. ¿Qué otra parte del cuerpo usarías? Te dejo ahí para que pienses, ¿sí? Yo me voy quedándome por aquí, chicos. Nos vemos mañana. Chao, chao.